Para este vídeo chicos y chicas todos y todas tienes que dejar like en menos de un segundo muy rápidamente con la oreja Y tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que suscribiros ahora Porque si no lo hacéis vuestros celulares, videoconsolas, ordenadores, teléfonos móviles, tablets, lo que sea Va a explotar ahora mismo, así que a daros presión y reventad el botón de los likes ya Hacemos clic en el botón de comprar y ya tendría listo mi nuevo ordenador Ahora a ver cuando me lleva, o sea cuando me lleva, cuando me llega Sin querer resulta que me he comprado chicos y chicas un ordenador que me ha costado 3.400 dólares Vale, si, se que decir eso de que lo he comprado sin querer suena muy ridículo y es poco creíble Pero realmente ha sido lo que ha sucedido, en fin, bueno vamos a dejar esto como una anécdota curiosa, de acuerdo Y una inversión, es una inversión chicos y chicas A ver, que puedo hacer el día de hoy, normalmente siempre es algo de casi algún cofre, verdad Con algo que hacer, efectivamente, ahí tenemos el cofre Y a ver que demonios tenemos aquí el día de hoy, vale ¿Qué? ¿What? ¿Bolas de dragón? Tenemos, tenemos 7 bolas de dragón y un libro y una piedrecita Vale, pues vamos a ver lo que dice el libro Hola Nacho, soy Elías, necesito que invoques a Goku.exe para un experimento Ve a la biblioteca para ver que tienes que hacer Si no, dan todos like en menos de un segundo con la oreja Y superamos los 12.000 likes Si se suscriben ahora, su celular o PC explotará Madre mía, chicos, chicas, olvidéis dejar todos y todas like en menos de un segundo Muy rápidamente con la oreja, superad los 12.000 likes Y suscribíos ahora mismo Porque si no superamos este reto Vuestro celular, computadora, tablet o videoconsola Da igual desde donde estéis viendo el vídeo Va a explotar, así que daros presa y reventad El botón de los likes todos y todas ¡Deprisa! ¡Ay, Dios mío! Pobre celular, pobre compu, pobre todo Vale, Nacho, céntrate Tienes el alma de Goku.exe Tienes las bolas del dragón Ahora que tienes las bolas del dragón agarradas, Nacho Tienes que pensar con la cabeza Dice ir a la biblioteca ¡Ir a la biblioteca! ¿Para qué demonios quieren que vaya a la biblioteca? O sea, ¿no sería más sencillo Buscar en internet la información De cómo invocar a Goku.exe, por ejemplo? No sé, espérate, a ver si por un casual A ver, vamos a ver, buscamos en Google ¿Cómo invocar a Goku.exe Minecraft? ¡Hala! Anda, mira, por si sale este vídeo ¿Cómo puede estar saliendo este vídeo si lo estoy grabando ahora mismo? Eh... Eh... Da igual, ¿vale? No voy a pensar en ello No voy a pensar... No voy a hacer absolutamente nada Ya sabemos que en Minecraft pasan cosas muy extrañas Y una de las cosas extrañas que acaba de ocurrir Es que he adivinado el vídeo que iba a grabar Corramos un tupido velo Aquí no ha pasado nada Hasta luego, Mari Carmen Hablamos mañana a otra hora Vamos a ir a la biblioteca Anda, mejor un libro Mejor un libro Mejor leer el pasado que leer el futuro con el ordenador Porque madre mía, tío Madre mía de mi vida A ver, para adentro Gracias por dejarme entrar Ah, por cierto, he instalado... Uy, que lagazo He instalado unas pressure plates, ¿vale? En las entradas para poder entrar más fácilmente Así que bueno De esta manera será más fácil A ver, libros Por aquí no hay ninguno Nada, 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 nada No, no, no No Por aquí igual Tampoco hay nada No, no hay ningún libro Absolutamente ninguno Por aquí tampoco Y aquí donde siempre puede ser que haya Sí, aquí sí Aquí sí que hay un libro Vale, ¿qué pone aquí? Libro and Quill ¿Qué dice este book? El ritual debe hacerse por la noche Pero ten cuidado Puesto que si lo haces mal Te convertirás en objetivo De muerte Me convertiré en objetivo de muerte Me va a matar Y sufrirás un final horrible Junta las bolas de dragón por la noche A las 3 de la mañana No tienes que hacer nada más Vale, perfecto Lo pilló Que junte las bolas de dragón A las 3 de la mañana Vale, está bien Sí, magnífico Maravilloso Eh... Chavales ¿Alguno me puede explicar? Eh... ¿Por qué carajos? ¿Por qué demonios? ¿What the hell? ¿Por qué? ¿Por qué? Se acaba de convertir O sea, se acaba de hacer de noche Sin venir a cuento No ha pasado literalmente nada Para que se haga de noche Nada, de nada, de nada Y se ha hecho de noche Completamente Colocando los cliques Hmm... Es raro ¡Oye, mira! ¡Se lo ha usado mayor, nene! Tú... Vale, es que esto parece absurdo De acuerdo Pero tengo la ligera sensación De que el mapa del cielo De Minecraft Es como el de la vida real A lo mejor yo soy imbécil Pero eso es el cinturón de Orion Chavales Esas 3 estrellas Venga, ya vamos a dejar de... De distraernos con gilipolleses Vale, chicos Tenemos que invocar A goku.exe ¿Dónde podemos invocarle? Podemos invocarle en la zona de siempre En el coliseo O podemos invocarle en el aeropuerto Que en el aeropuerto tenemos ahí Esa zona rara O podemos invocarle aquí Con la tumba Hmm... Con la tumba, chavales Vale Vamos a invocarle entonces Uno por aquí Uno por aquí Vale Esto tiene que quedar simétrico Porque si no queda simétrico Vamos bien Vamos bien, vamos bien Mal Más bien sería la respuesta Vale Otro aquí Otro aquí Muy bien Lo voy pillando Lo voy pillando Lo voy pillando ¿Cuántos bloques hay? Uno Uf, vale Uno aquí Y uno aquí Vale En principio ya estarían colocadas Las bolas de dragón Estratégicamente Para poder invocar A goku.exe Ahora tenemos aquí el soulstone El cual evidentemente Lógicamente Cae de cajón Vamos a utilizar en 3, 2, 1 Pum Oh What 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 Que carajos Que goku me tira Me tira bolas de energía Loco, loco, loco No, 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 no Vale Esto es problemático No, no, ni de coña Me puedo enfrentar a ese hombre Que me ha estado tirando Bolonchos de energía Míralo Ahí viene Está enfadado, eh Yo creo que viene De mal humor Demasiado mal humor Que te hice yo Que le hice yo a usted Para que venga a por mi De esa manera A intentar matarme Hasta luego Goku Ha sido un placer conocerle O sea El pibe viene Se va Me tira bolas destructivas De la maldad De lo horribilantemente malo Me quería matar Vale Comprendedme Soy humano Soy humano Y tengo miedo Tengo miedo Paso pavor Si me lanza Ese tipo de bolas Vale El caso es chicos Que puedo hacer para defenderme de él Eso es lo que más miedo me da Porque literalmente No tengo nada Para poder defenderme Bueno a ver Si tengo Tengo algún arma por ahí Y demás Pero No estoy seguro Bueno Sea como sea chicos Tenemos que hacerle frente No podemos quedarnos así Tenemos que enfrentarnos A los problemas Cogido el toro por los cuernos Yendo a tope Así que Chicos Mirad lo que tengo Si Si chicos Si Vale Esto me acabo de dar cuenta Porque tengo decoración navideña Aquí What a fact No voy a preguntar Porque tenía decoración navideña En esa ventana Vale Cuando estamos ya en febrero Casi a mitad de febrero Pero bueno Vale Corremos un tupido velo Goku Voy a por ti Pienso enfrentarme a tus poderes De goku.exe ¿Acaso te quieres tan poderoso? ¿Crees que eres tan poderoso Como alardeas ser? No lo eres No lo eres No No lo eres Para nada Aunque ahora estoy viendo Una cosita muy guapa Que no eres tú Vale Pero muy guapa Vale Eh Goku por favor Compañero Goku ¿Dónde está Goku? Ay dios mío Que encima tiene muy buena puntería Me dará otra vez aquí Ni de coña ¿no? Ja ja Inútil Ay coño por hablar Vale Tengo que cargarmelo Tengo que cargarme Al maldito goku.exe Chicos Era la misión que me encomendó Elías Me lo dijo por un motivo ¿Por qué motivo en particular? Pues buena pregunta Yo no lo sé ¿Vale? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de donde no sé cuántos Yo no busqué Por favor Goku Hijo mío Hijo mío del amor hermoso ¿Pero cómo me lo voy a cargar? Si solo sabe lanzar bolonchos de energía Tío No puedo Si es que no puedo Ya le he pegado mucho y no muere Me llevo las bolas Me llevo las bolas Y hasta si me llevo las bolas de dragón No pasará nada ¿Verdad? Que no sé por qué se ha cambiado por básquetbol Me han timado No son bolas de dragón Son pelotas de baloncesto Vale Nacho Nacho esquívalo Cuidado Esquívalo Nacho Vale Me lo llevo Vale Y me lo llevo Vale Ya está Tenemos siete Tenemos siete bolas de dragón Vale Tenemos siete bolas de drag Ahora ya no tenemos ninguna preocupación ¿No? Excepto cargarnos al Goku de las narices Lo siento ¿Vale? Siento distraerme ¿Cómo queréis que me enfrente a este hombre? Si me puede reventar la madre En un momento he tenido que bajar Al maldito sótano de mi casa Para ir a la biblioteca Para leerme un libro Resulta que se hace de noche Mientras tanto Ya me dirás ¿Cómo carajo se hace de noche? Mientras tanto Y enfrentarme a Goku Punto Exe He dicho Me cago en la madre Que me pari Me cago en la leche Por favor Pero Goku Hijo Te puedes morir Me va a matar Todavía me mata Todavía me mata Todavía me mata Chicos Todavía me mata Como no vayamos con calma Todavía me revienta Si es que viene a Fuegota por mi Hijo mio Del amor hermoso Déjame vivir Déjame tranquilo Nada No va a haber Su madre quien le mata Ya veréis No va a haber Ya está Ya está Ya está chicos A tomar por saco Nos acabamos De cargar A goku.exe Tenemos aquí Las bolas de baloncesto Las basketballs Las bolas de baloncesto Ahora que hacemos Con estas cosas Esa es la pregunta La pregunta del millón Que hacemos con las bolas de baloncesto Las tiramos a la basura Las tiramos al mar Les prendemos fuego No lo sé Técnicamente son bolas de dragón Lo que sí que está claro Es que no pueden quedarse por aquí Ni de coña Ni de broma Voy a dejar que se queden por aquí Así que vamos a romper el cofre Vamos a llevarlo de aquí Para que quede bonito Lo que vendría a ser Las afueras de mi casa Por favor Y vamos a tirarlo De cabeza Al fondo del mar Yo paso de movidas ya Paso completamente De esta vaina Yo Yo Que le den Que le den a goku Que le den a su madre Que le den a Nunca invoques a las 3 de la mañana En minecraft Porque ya veo que sí Que no es nada recomendable En serio Que le den a todo Yo solo quiero descansar Ser una persona feliz Sin preocupaciones Sin problemas No pido nada Así que Libro con pluma 1 A la basura Libro con pluma 2 A la basura Las bolas de dragón Esparcidas por el mundo Eh A ver Iba a cantar la canción De Dragon Ball Rap Pero es que no me acuerdo de ella Pero bueno Las bolas de dragón Esparcidas por el mundo Tiendo radar y gápsulas Habrá que poner rumbo A ellos junto a Goku Y ya te saco el golpe A jugar lo tuvo crudo Apretar los guerreros de plata ¡Au! Vale Perdón Ya está chicos Ya puedo irme a mi casa ¿No? En fin Pues nada Ya sabéis Eh Nunca invoques a Goku.exe A las 3 de la mañana En Minecraft Porque ¡Pasa lo que acabáis de ver! ¡Ay! Dios ¡Hala! Hasta luego Maricarmen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!